Buenas noches. Buenas noches, Cristóbal. Solo se está conectado. Oh, hay más personas. Solo somos dos. Qué tremendo. Sí, solo usted. Solo usted es el único puntual, ya vi. Son las ocho. Bueno, no sé si ha llovido cerca de su casa, pero aquí ha estado como que sí, que no, que sí, que no. Quizá la demás gente está atrasada por lo mismo. Voy a poner un mensaje en el chat ahorita que ya estamos. ¿Para qué se apuren? Porque hoy sí ya tenemos todas las herramientas. Vamos a ver. Buenas noches, Claudia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vaya, dos. Se van dos. Caballeros puntuales, los felicito. Porque están a tiempo para su clase. Los demás no sé a qué hora se van a incorporar. Creo que el tráfico está bastante fuerte este día. Por la lluvia. Ha llovido en otras partes. Porque aquí donde estoy yo, yo estoy en el sur, ha estado como que sí, que no, desde las cinco de la tarde. Ha estado medio queriendo que sí, que no. Ha llovido fuerte por otras partes. Sí, bueno, en Escalón estuve lloviendo casi que toda la tarde, pero hay un tráfico tremendo. He tardado casi como bien las dos horas y media en llegar. No le creo. Sí. ¿El escalón hacia qué sector? Bueno, oye, como está dividido el asunto, no sé a dónde, ¿verdad? Mexicanos. ¿En qué quedó usted? Yo estoy en San Salvador Centro. El de nosotros creo que es Centro también. Centro. Ah, sí, entonces es grande porque yo estoy aquí en la zona sur. Bueno, ya vemos cinco, así que ni modo. En, como dicen, en honor a los que han asistido temprano. Vamos a compartir la clase. Ya hoy sí tenemos acceso a la, ¿cómo es que se habla? A la plataforma. Así que, bueno, vamos a ver. Ayer estábamos viendo lo que era el inbound marketing, que es lo que vamos a tratar esta unidad. Y vamos a tener ahora la parte de los conceptos clave del inbound marketing, ¿verdad? Ayer vimos solamente como una definición general, pero, ¿verdad? Vamos a ver que los objetivos de esto es para que ustedes adopten los diferentes conceptos para maximizar su aprendizaje y aplicación de los mismos, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Tenemos una... Una gráfica en la cual vemos que son 11, ¿verdad? O sea, estamos con inbound sales. Ahí le falta la N, ¿verdad? Inbound sales, que son las ventas hacia adentro, ¿verdad? O sea, que son atraídas hacia nosotros. Automatización. Un concepto muy de moda, ¿verdad? Que ahora está, pues, volvemos a lo mismo, ¿verdad? La inteligencia artificial y la generación de respuestas, así como los robots, que ahora ya no son personas, sino que nos responden. Incluso nos pudieran responder hasta ventas hacen, ¿verdad? Los robots. Hay varios negocios que ahora están haciendo ventas por medio de WhatsApp. Y por medio de ahí es que están haciendo sus canales de venta. Marketing de contenido, ¿verdad? Que es lo que estábamos viendo en las redes sociales. Que es lo que vamos a publicar para atraer a esos clientes. No sé si se acuerdan los cuatro pasos de la vez pasada, ¿verdad? Que fue casi lo último que tenemos. Aquí hay una niña que dice que no tiene señal. La inter, ¿verdad? Pues primero Dios no lleva para que no me quede yo sin. Igual, ¿verdad? Les va a quedar la clase grabada. Para, ¿verdad? Por si algo llega a pasar, va a quedar la clase grabada. Lo importante es la asistencia, ¿verdad? Bueno, merci. No sé, vamos a ver cómo hacemos con él. Bueno, marketing de contenido, ¿verdad? Entre más creamos el engagement o la atracción a los usuarios. Que ahora ya no se llaman usuarios, sino que se llaman clientes. Ya tenemos que crear experiencias de clientes. Buyer persona, ¿verdad? El buyer aquí como que fueran, este, como que se llama laboratorio buyer. No, buyer es con U. Buyer persona, ¿verdad? Es el tráfico web. Tenemos que analizar las métricas. Y esto lo podemos hacer por medio del SEO y del SEM, ¿verdad? Que nos va a estar contabilizando quiénes están entrando, cuánto, ¿verdad? En qué momento, a qué hora. Hoy estamos trackeando todo, ¿verdad? Y eso también lo podemos hacer por medio de las mentadas cookies. También tenemos la captación de leads, que eso está mal escrito también. Es layouts, captación de leads y el proceso de compra, ¿verdad? Ya el shopping, el proceso famoso, el proceso de que lo traemos, ¿verdad? La empezamos hasta que registramos la venta. Y eso es, no es solamente que ya compró, ya estuvo, ¿verdad? Sino que tenemos que darle un seguimiento a ese cliente para que esté como, ¿verdad? Siempre nos dé sus datos, por ejemplo, para tenerlo ya en nuestra base y saber que la siguiente vez que entre ya lo podemos identificar. Proceso de venta, ¿verdad? No es lo mismo el proceso de compra que el proceso de venta. Yo diría que la venta va antes que la compra completamente, ¿verdad? A veces hay ventas, pero no hay compras. Y entonces, no pueden comprar el concepto, pero a la hora de la hora no logramos que eso llegue a la famosa tarjeta. Entonces, el lead scoring, ¿verdad? El lead scoring es cuál es el score de este cliente. Usted puede tener toda la intención o el cliente puede tener la intención o todo el deseo de comprar, pero si no le da el récord, ¿verdad? El Equifax, ¿verdad? O el DICOM, como antes decían, ¿verdad? Ni modo, no se puede, ¿verdad? Van a haber diferentes categorías de, ustedes la saben, ¿verdad? De la A hasta la E, hay gente que hasta Z, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué tipo de persona es la que se nos está acercando, porque todos pueden querer comprar, pero no todos les va a dar como el puntaje para poder hacerlo. El lead nurturing. Dios mío, qué tremendo. No mucho speak English aquí, ¿verdad? Aquí es lead nurturing, ¿verdad? Lead nurturing es como la alimentación de los leads para que nosotros estemos siempre generando como tirando el anzuelo, ¿verdad? Tirando el anzuelo, tirando el anzuelo y que esa persona, este, tal vez el precio, no le llegamos al precio, ¿verdad? Lo ponemos a 300, lo ponemos a 280, 250 y de repente 240 y cayó, ¿verdad? No pudo resistir esa rebaja de 60 dólares, ¿verdad? Y ahí sí ya lo hizo. Y la inboundización, que eso es como un Spanglish, ¿verdad? La inboundización es como que lo vi por allá, ¿verdad? Lo atraje, le llamé la atención hasta que de repente, como un gatito, ¿verdad? Como un gatito que anda rondando y todo eso. Y de repente solo le cerramos la puerta y ya, completamente casado, ¿verdad? Ya en nuestra casa, ya a merced de nuestros cuidados, ¿verdad? Y todo lo que estamos haciendo. Bueno, acá vamos a tener una definición de cada uno de estos conceptos. Los vamos a desarrollar a lo que es la, a través de la clase. Ahorita tenemos 10 personas conectadas, ¿verdad? Sí, está un poco difícil el tráfico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Vamos a empezar por el primero que dijimos, que es el inbound sales. El inbound sales, per se, ¿verdad? Es un proceso de ventas que tiene el objetivo de gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y conducirlas por el embudo, el filtro o el funnel de las ventas hasta que se convierten en clientes. O sea, es como un proceso, ¿verdad? No es que solo porque compró ya estuvo, sino que no. Es un proceso. Es una oportunidad. Acuérdense de los cuatro pasos de la vez pasada, ¿verdad? El engagement, de ahí lo llevamos, lo hacemos cliente y la fidelización, ¿verdad? Son los cuatro pasos. Entonces, este, estamos siempre bajo el entendido que el cliente que viene no es tan importante como el cliente que ya nos compró. Por lo tanto, ¿verdad? Este, ese cliente que retorna, que ya nos volvió, que ya nos compró una vez y volvió a creer en nosotros, es muy probable que regrese, ¿verdad? Esa posibilidad no tenemos que perderla en cuenta y también la tenemos que tomar en frente de las estadísticas. O sea, no es solamente contemos los nuevos, ¿verdad? No, contemos el que ya compró y volvió a comprar. Puede ser que compró en otra área del negocio, ¿verdad? O compró más, ¿verdad? O sea, el que compró, de repente, no sé, puede ser una compra frecuente, ¿verdad? Que de repente adquirió un lote de cosas, ¿verdad? O solo compró una para probar, ¿verdad? Una silla, por ejemplo. Ahorita están bastante las ofertas del Día del Padre. Están los combos, ¿verdad? Este, de varias cosas. Ayer estaba viendo uno de celular con reloj digital, ¿verdad? Que estaba mandando Simán, creo. O la curazao, no me acuerdo cuál de los dos. Pero están filtrando, ¿verdad? Para ver cómo van a... Y todo esto tiene que tener un valor, ¿verdad? Compró uno, compró dos, compró en la promoción o no compró en la promoción. ¿Cuántas veces me hemos oído de que ya no nos puede aplicar el mismo trato porque ya no estamos dentro del periodo de vigencia de la promoción? Entonces, todas estas métricas tienen que apuntar a diferentes fechas, ¿verdad? No siempre las vamos a atender. Y ese embudo tiene que tener diferentes parámetros. Cuando usted lo coloque, ¿verdad? Ese embudo tiene que tener todas estas métricas. Cuando vimos la vez pasada en Google Analytics, todas estas variables se pueden customizar y se pueden hacer para que ustedes tengan exactamente la información que andan buscando y poderla graficar una vez termina esta promoción, ¿verdad? Así para el siguiente día del padre o en alguna otra ocasión, ¿verdad? Si quedan existencias todavía, saber cómo manejar ese stock que nos ha quedado, ¿verdad? Y poder ver en qué le podemos dar en el clavo a esas personas para que nos sigan ya, pues, terminen con la conexión que tenemos. Entonces, vamos a hacer lo marcado que es la automatización del marketing. Tenemos aquí una introducción de la web. Ajá. Entonces, automatización del marketing es la utilización del software para realizar acciones de marketing de forma automatizada. En la automatización tenemos varios software, ¿verdad? Yo les había investigado ahora, ¿verdad? Ahora estos, estos, ¿cómo es que sea? Porque están saliendo a cada rato, ¿verdad? Acuérdense que estamos en marketing digital. Entonces, estas herramientas, quiero ver el chat. Buenas noches, Wilfredo, ¿qué tal? Otro Wilfredo, ¿verdad? Entonces, las 17 mejores herramientas de marketing, automation, ¿verdad? Automatización, ¿verdad? Para optimizar las campañas. Tenemos, número uno, ¿verdad? Tenemos a Send in Blue. Algunas, ¿verdad? Son conocidas, otras no lo son tanto. Pero es que de estas están saliendo cada rato, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ir más o menos viendo qué es lo que tienen, no tienen, ¿verdad? Según lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, esta de Send in Blue, lo que maneja es el email marketing, ¿verdad? Entonces, sus características cuentan con funciones propias de campañas de email marketing. Proporciona herramientas para administrar los contactos, enviar correos y realizar campañas automatizadas. Cuenta con un editor de páginas de aterrizaje, que son las landing pages, o landing page, ¿verdad? Cuenta con integración de la plataforma de programa de terceros, incluidos los CRMs, ¿verdad? Los famosos CRMs. Los content relation management, que ya se conocen, ¿verdad? Y incluye unas guías y tutoriales para que se entienda la interfaz. Este es el famoso Send in Blue. Ahora tenemos el Active Campaign. Este Active Campaign, ¿verdad? Se puede hacer tanto en Inbound como en Outbound. También trabaja con los CRMs para la optimización de ventas, ¿verdad? Y tiene una comunicación directa con los usuarios. También es para el email marketing. De ahí tenemos un tercero, ¿verdad? Algunos son baratos, ¿verdad? Otros no son tanto, ¿verdad? Pero algunos sí tienen una versión de 30 días, ¿verdad? Algunos no los tienen porque saben que esto es para, obviamente, para ganar dinero, ¿verdad? Entonces, pues, la mayoría no van a ser gratuitos, ¿verdad? Entonces, tienen que evaluar presupuestos para ver cuál es el que al final les van a resultar como más factible para poder hacer que la campaña no salga tan cara. Entonces, vaya, este no está tan caro. Es nueve dólares al mes, ¿verdad? Entonces, este, pues, es como una buena alternativa, ¿verdad? Para probarla, por lo menos. Yo les aconsejo probarlas en campañas que no sean así como tan exactamente que reflejen números. Porque si no, ¿verdad? Y sí, se va a contabilizar. Costó tanto la inversión y salimos así, ¿verdad? Entonces, es mejor en una campaña, por ejemplo, que solamente están como recogiendo correos, fidelización o que solamente están haciendo bases de datos, ¿verdad? Ahí es como más fácil, ¿verdad? Escoger este tipo de herramientas que son un poquito más sencillas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este videito. Active Campaign provides tools to help you grow your business by personalizing your customer experience with automation, saving you time while helping you reach more customers. Whether you are an entrepreneur or an online store owner who needs your marketing to run effortlessly, a small sales team managing leads and pipelines, or a business that needs to send fast and secure messages to your customers. Active Campaign provides tools to help you grow your business by personalizing your customer experience with automation, saving you time while helping you reach more customers. Whether you are an entrepreneur or an online store owner who needs your marketing to run effortlessly, a small sales team managing leads and pipelines, or a business that needs to send fast and secure messages to your customers. Active Campaign makes it easy to get started and can scale alongside your business as you grow. Get going quickly by utilizing the right templates and recipes for your business. Reach new customers where they are, drive interest, and capture their information with custom landing pages and forms. Use automation to engage directly with them. Automatically send those important initial communications and follow-ups based on how they interact with those messages and your website. Once they've shown enough interest based on your preferences, automatically service them to your sales team so they can reach out and close the deal. Or send them a more direct message with the products or services you know they want. Growing a healthy business means turning first-time customers into long-time advocates. You can do this by delivering unique experiences for each customer in every interaction on all channels. The best part? All of this can happen in the background through Active Campaign's powerful automations. So you can spend that time on what makes your business incredible. This is why over 185,000 businesses around the world trust Active Campaign as the foundation for their marketing and sales. So whether you want more people in your shop, more visitors online, more clients to impress, or just more time in your day to focus on the next big thing, it's time to level up your business. And they offer a trial, right? And they're telling you, right? And they're telling you, right? The automation, right? es que todo es que usted ocupen valores que ya tienen dentro de las variables de los clientes y dicen, vamos a lanzar una campaña para que ya lo que nos han comprado, por ejemplo, una de llantas, si compraron obviamente no se necesitan solo dos llantas una, se necesitan cuatro para un carro, entonces se pueden lanzar una no sé, una del par, porque generalmente se pone el par y un precio especial para cuatro o algo así, entonces se pone quienes han comprado en los seis meses anteriores porque prácticamente es lo que van a ir necesitando de seis meses a un año que compradores van a estar utilizando este nuevo producto, verdad, y que podemos volver a aprovechar, o campañas de expectativa, por ejemplo así como la campaña esta, es un producto como más masivo, verdad, que es el de las de las donas, que todo el mundo sabe que en septiembre mis donas van a haber pero, verdad, hay algunos que lanzan campaña, puede ser como repetitivo, ya la gente ya va a estar con la expectativa, verdad entonces tenemos a este RD Station, verdad, esto también permite automatización crea los workflows o flujos de trabajo crea listas de contactos segmentadas o sea, si ustedes quieren solo mandar promoción de papá, todos los hombres, verdad, de 18, 19, 20 para arriba, lo que usted considere que según su información le han puesto que si son papás o no son papás, verdad, hasta tipo 60 no sé, o que cuántos años tengan, verdad, o si no en la parte de la mamá poner campañas para mujeres, verdad solamente mujeres que hayan dicho que tienen hijos y que pueden aplicar a la promoción, verdad entonces crear páginas de aterrizaje que son las landing pages crean formularios, verdad formularios en los que ustedes pueden customizar los campos para que les llenen la información permite cualificar usuarios mediante lead scoring o decir que dentro de las bases de los datos verdad, se va a hacer una calificación y eso es como una matriz, verdad o una gráfica que está catalogando estos clientes según se van acercando al buyer persona el buyer persona es la persona ideal que ustedes han catalogado dentro de su campaña para que cumpla con los parámetros a los cuales va dirigida la campaña de de mercadeo que ustedes están lanzando entonces eso es lo que lo que por ejemplo, verdad si yo lanzo este un producto muy específico verdad que yo sé que no todo mundo me lo va a comprar verdad tanto límites inferiores como superiores se van a eliminar y solamente me va a quedar el grueso de la gente que va a comprar verdad no me interesa si no me compra el que tiene más dinero o el que tiene menos dinero el que me interesa es el que cumple con la mayoría de características que para el cual está lanzada mi campaña también podemos monitorear verdad la actividad de los usuarios con un lead tracking este lead tracking es lo que estábamos viendo la vez pasada verdad con el click ID dentro de la URL de cuando le dan click verdad o sea saber por ejemplo en Siman verdad entró verdad y por qué por medio de que entró por qué si fue por correo si fue por Facebook si fue por redes si fue por un anuncio por qué entró verdad o si entró directamente el URL si este URL es patrocinado o si es un o es un URL directo al que se metió digitándolo en su navegador y de ahí qué hizo verdad primero a qué se fue fue a buscar esto fue a buscar esto fue a buscar esto verdad se le sigue completamente la secuencia entonces en base a eso si hay una promoción verdad que vemos muchos usuarios que están entrando a ver por ejemplo a estas alturas verdad la mayoría se supone que anda buscando regalos para el papá se supone verdad hay regalos que son como más comunes dependiendo de verdad ahorita lo que se está promocionando son cosas de gimnasio de carros este lociones verdad de cuestiones que les gustan a los caballeros verdad y que van a ahorita no le van a regalar una cocina verdad que es lo que más promocionan para lo que es el mes de la mamá que le regalan electrodomésticos o cuestiones para el hogar verdad una loción o algo que esté adaptado al mercado femenino entonces acá vemos verdad la creación de pop-ups que son ventanas emergentes esto quiere decir que cuando sale verdad o sea pum aparece algo verdad es algo invasivo verdad a nivel de digital pero si se puede poner verdad programa publicaciones en las redes sociales esto es un planning verdad un plan de medios usted lo puede programar desde la aplicación y gestiona los anuncios de facebook verdad o sea que se los se los está viendo así como el meta suite que vimos la vez pasada en el curso este precio verdad dice no dispone de versión gratuita la versión de pago está disponible a partir de 19 dólares al mes esta es como una es más caro verdad que el otro que vale 9 dólares pero miren este sistema verdad pone exactamente verdad una ficha por cliente en cada una de las columnas o filtros que nosotros estamos delineando sin contacto verdad cliente cliente verdad equis verdad entre como un cliente incógnito contactado uno tres interesados hay cuatro que se les hizo presentación verdad y hay seis oportunidades dentro de la población que nosotros analizamos tenemos otro verdad que es el sharp spring este sharp spring es también de automatización es para las agencias de marketing como para las pequeñas y medianas empresas aquí ustedes tienen que poner como mucho cuidado porque ahorita hay bastantes como emprendedores emprendedores y empresas micro verdad que están creciendo y que necesitan este monitoreo porque hay gente que aparte que no sabe lo que es este rubro o no lo sabe manejar o no tiene ni idea de la parte digital mucho menos verdad no es muy tecnológica necesitan verdad algo que se adapte a sus necesidades y no montar el gran aparato verdad para posiblemente alguien que está empezando y que tiene el pavor y el terror de que cuánto me va a salir verdad por esto porque lo sienten demasiado elaborado o es algo que piensan de que no voy a gastar mucho verdad o no sé qué voy a hacer o por qué entonces hay que crear esa como confianza para que sepan que todo va a ir dependiendo de sus posibilidades y sus necesidades por eso estos estos como herramientas de automatización hay de todo lo gusto verdad y sabores no es necesariamente que esta es la mejor y solo esa va a ocupar no acostúmbrase a utilizar según el cliente que le va llegando verdad o si tiene esa capacidad de hacerlo si no trabaja especialmente para una compañía verdad en la compañía pues ya es la compañía la que decide pero con estas también se puede aprender cosas pequeñitas que ya en las grandes ya no es necesario que usted siempre llegue o sea no es necesario manejar un trailer para aprender a manejar se puede aprender a manejar en algo mucho más pequeño más adaptado a sus necesidades y en algo donde usted se sienta mucho más tranquilo para poder empezar entonces entonces en este sharp spring tenemos las características ofrecer también mercadeo en forma de correo electrónico también tiene un CRM propio y también se puede integrar verdad los de otras plataformas esto es bueno verdad porque no es que si no tiene uno usted no lo compró por ejemplo si no tiene Salesforce este si no lo tiene pues ya no hizo nada no sino que puede tener algo chiquito ofrece herramientas de gestión social para programar la publicación de posts escucha activa escucha activa quiere decir que hay alguien que está viendo qué es lo que está pasando no es que usted va a estar pagado que nomás se levanta y lo primero que tiene que ir a ver son los mensajes si no tiene vida verdad sino que si hay algo que está viendo a tantos dijeron esta palabra o tantos dijeron esto ya hay métricas o sea usted sabe que las redes están siendo bien invasivas y ahora ya sabe ya sabe lo que está pasando de repente esta alianza de whatsapp y facebook usted está hablando con alguien en whatsapp de algo y de repente usted está navegando o en facebook y le aparece un mensaje de la conversación que usted estaba hablando con esa persona y de repente usted le dice ay mira fíjate que se me apareció esto ahora que estamos hablando o no sé verdad mira que chivo más no sabe que ya viene completamente programado todo eso verdad ya sabe que lo están espiando también permite crear páginas de aterrizaje o landing pages y también permite una integración con muchas aplicaciones ya que es compatible con los cms verdad como wordpress esto es importante acuérdese que wordpress es uno de los líderes ahorita en la creación de páginas web la mayoría pues lo utiliza verdad porque tiene un montón de plantillas aunque lo utiliza si usted tiene alguien que le esté manejando la página un informático porque si no es informático es difícil no es como difícil pero mucha gente verdad no le hace a la parte de tecnología como le estaba mencionando entonces le confía todo esto a una tercera persona a la que hay que estarle pagando entonces ya eso ya se le está acumulando 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 y muchas veces tienden a desestimar en el presupuesto la parte de mercadeo porque no la consideran necesaria o no la ven como muy importante a la hora de poner sus productos si usted le aparece con una versión más cómoda posiblemente esa persona pueda adquirir los servicios esta no tiene versión gratuita verdad y puede ofrecer una prueba gratis para que usted vea si le conviene o no porque está algo carito este cobra 399 dólares al mes y así sucesivamente verdad lo vamos a hacer porque son 17 se las voy a copiar y pegar en el chat verdad aquí ve para que las puedan ver verdad las mejores herramientas de automatización y ya las tengan para que las analicen bueno entonces verdad estamos en automatización del marketing ya vemos que la mayoría pues ofrecen casi casi las mismas cosas por precio verdad tenemos que ser bien meticulosos en lo que vamos a avanzar lo verdad a veces nosotros podemos hacernos expertos en bastantes variables verdad en las cuales sabemos que estriba más el tipo de campaña que estamos manejando y ahí pues vamos a saber cuál es la herramienta que nos ofrece exactamente manejar esa utilidad o esa herramienta el marketing de contenidos que es la siguiente la siguiente parte de lo que es el inbound marketing es crear el contenido de interés para el público objetivo verdad el diseño o sea el usuario ignora el diseño que lo ignora a él o sea si usted en el contenido trata al cliente como que es X verdad y que solamente lo utiliza para el tarjetazo es obvio verdad es obvio de que usted no que se le están que ni siquiera lo saludan o no le hacen como una algo verdad que lo haga sentir que está siendo tratado como persona y no como simplemente de que queremos que nos paguen ya vean y no nos importa que entonces verdad es hay que crear contenido de interés para el público objetivo no como que hay quien caiga verdad vamos a sacar esto a ver quien cae sino que realmente sea algo que interese a todas las personas que necesitamos captar en esa campaña un contenido personalizado y adaptado a las fases de compra verdad en la que está cada uno de los posibles clientes no todos van al mismo ritmo verdad no todos necesitan las cosas con la misma rapidez y no todos son gente de que rapidito van a caer con el dinero verdad hay clientes que son más difíciles y a los cuales hay que darles como más como dicen un poquito hablarles más ser un poquito más con labia verdad para hacerlos caer de una manera más diplomática y no hacerles ver de un solo verdad que mire firme aquí verdad y ya tú y después empiezan los reclamos verdad no es que él no me dijo de que tenía solo dos meses de garantía yo pensé que tenía seis la mayoría lo tenía entonces evitamos mejor en una buena campaña en la cual ofrezcamos buenos contenidos buena información mantendrá a nuestro cliente en todo sentido complacido verdad y que no le quede pero ni un pero verdad una sopa para que este pues se vaya lo más satisfecho posible porque se le se le se le hizo se le se le pudo satisfacer todas las necesidades que tenía en todo sentido bueno el buyer persona verdad es una figura justicia o un arquetipo de cliente ideal de un servicio o producto verdad se ha inventado verdad según las variables que yo tengo me estoy dando cuenta verdad qué tipo de persona pudiera comprar el producto o servicio que yo estoy ofreciendo y en base a eso pues veo quién es esa persona verdad y la voy a buscar que cumpla con parámetros creíbles verdad y reales no tampoco que mi cliente va a ser alguien millonario verdad y definitivamente verdad o sea en El Salvador digamos o en acá pues sí han de haber verdad pero definitivamente verdad no es que están todos los días a la luz de todo verdad entonces este el tráfico web es todos aquellos usuarios que visitan una página web verdad o sea por diferentes razones hay gente sí que llega a nuestro sitio institucional son proveedores otros son clientes otros simplemente pues incluso pueden ser estudiantes verdad que andan aprendiendo algo que ocupan nuestra nuestra qué nuestra página por algún objetivo educativo verdad no necesariamente todos todos tienen que ir a comprar hay el que está el informático también que está accediendo para ver hacer pruebas toda la gente que está trabajando para la empresa y hace entrada a esa página deben haber también estándares en los cuales usted verifique de dónde accesa toda la gente porque no va a estar contando póngale que de las 50 entradas que usted tiene en la mañana qué sé yo 20 van a ser de empleados porque tienen que estar conectados a la página digamos o sea tiene que identificar el de qué el IP verdad el que está entrando verdad para que todas esas entradas no cuenten porque son los mismos empleados a menos que haya una identificación verdad de código en el cual con la compra se verifique que ese empleado se convirtió en cliente en alguna manera y ahí tenemos los leads ahí dice leer verdad pero es leado lead es todo aquel usuario de una página web que en un momento determinado nos facilita sus datos en un formulario perdiendo así su condición de visita anónima y convirtiéndose en un contacto sobre el que poder hacer seguimiento entonces cuando esa persona le brinda sus datos entonces de cualquier manera verdad ya sea que enlazó con la cuenta de Google ya sea que que por alguna manera conseguimos los datos de esa persona y que conseguimos el correo electrónico un nombre un apellido verdad o posiblemente un número de teléfono un WhatsApp pero la cosa es que haya una entrada por medio de la cual nosotros le sigamos bombardeando y sigamos con lo mismo verdad y lo mismo y lo mismo y lo mismo ese es el seguimiento verdad el seguimiento es ver si esta persona está aquí está por algo verdad y si está por algo es para comprar verdad definitivamente entonces la captación de los leads como captamos esos leads son todas aquellas acciones o procesos enfocados a conseguir contactos con los que nutrir nuestra base de datos en un proyecto de inbound marketing consistirá en la fase de convert o conversión o sea esa persona o sea yo le ponía la vez pasada en el otro pulso el ejemplo verdad de una persona interesada en otra románticamente verdad para tener una relación ya no es esa persona que solamente me vio sino que es una persona que ya está definitivamente este ya está pues ya nos conocemos verdad ya salimos ya se sabe que me gusta que le gusto verdad entonces este ya es algo que ya está definitivamente que ya en cualquier momento se va a dar una un acercamiento más allá verdad para poder iniciar una relación esto es verdad de que ya se supone que la relación viene en buena en buenas en buenos términos verdad y que ya prácticamente estamos a punto de que esa persona verdad nos brinde esa información que tanto necesitamos verdad por ejemplo conseguir su whatsapp para estarle hablando todos los días verdad o estarle mandando mensajitos o estarle mandándole stickers o emoticons verdad entonces estoy tratando de atraer esa persona para convertirla ya en alguien que está dentro de mi vínculo cercano verdad es un vínculo cercano que yo pues si no es que voy a estar todos los días ahí verdad este pues por lo menos se va a volver alguien muy recurrente al menos en pensamiento verdad y le voy a demostrar a esa persona en cuantas maneras pueda verdad que me interesa eso es cuando ya lo convertimos verdad ya es como que ya pasa a otra fase no es que ya no importa lo otro verdad sino que simplemente ya de ser una amiga o amigo se convirtió en algo más eso es eso es exactamente lo que sucede verdad el líder es como que salió del montón verdad pueden haber hasta tres o cuatro que me gustan o me gustan no sé y de repente pero una persona llegó a la fase final llegó a la fase final que es cuando yo la convertí de mi novio mi novia lo que sea entonces vamos al proceso de compra el proceso de compra es todas aquellas fases por las que pasa una persona desde que se da cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere un producto o servicio para resolverla en qué momento me di cuenta de esa necesidad puede ser que yo me di cuenta o puede ser que otra persona me hizo ver que yo lo necesitaba aquí le damos vuelta al proceso digitalmente como hacemos esto pues lo podemos hacer por diferentes formas ¿verdad? podemos hacer un video una historia podemos hacer un post ¿verdad? en el cual haya una frase que me recuerde que yo necesito eso ¿verdad? por ejemplo cuando empieza a llover empieza a freon ¿verdad? y todas estas con el mentado sin calum ¿verdad? o el ¿cómo se llama este que es para las goteras? ¿cómo se llama? pero es uno uno blanco ¿verdad? es algo para tapar las goteras está la está la la cinta ¿verdad? que es para tapar las goteras y está la pintura ¿verdad? entonces empiezan a hacer la promoción ¿verdad? ahí aparece quien sea ¿verdad? mojándose afuera de la casa o adentro ¿verdad? de que le hacen ver la diferencia entonces esa persona dice ¿ves? tengo que tapar la gotera o no las tenía que es el año pasado y en este año pues qué casualidad que volvieron si le salieron ¿verdad? porque es un mantenimiento continuo que no todo el mundo lo da ¿verdad? entonces este es como que se le hizo ver esa necesidad y llegó hasta ese proceso de compra ¿verdad? que no digamos si se le pasó un desastre ¿verdad? que ahí definitivamente esa persona tiene que resolver esa necesidad como sea y se le puede es una compra completamente segura ¿verdad? en cambio hay otra ¿verdad? que no necesariamente son personas conscientes de ello y hay que hacerle como un poquito de labor más de más de venta ¿verdad? en la cual hay que insistir la verdad de que tiene que prevenir para evitar una desgracia o que le pase alguna cosa durante el invierno luego ¿verdad? esta necesidad ¿verdad? se adquiere en lo que es la venta en ese proceso que es la siguiente en la sucesión de pasos que una empresa realiza desde el momento que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo es decir hasta que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía o sea puede ser que yo hice la labor ¿verdad? pero a la hora que llegó como por ejemplo ¿verdad? cuando lanzaron estas cosas de las leyes de tránsito que todo el mundo se puso súper súper pero neurótico con esto de todas las multas que iban a generar ¿verdad? incluido el mentado extinguidor ¿verdad? todos esos extinguidores se agotaron en EPA en FREON en todas las ferreterías hasta en las más chiquitas no existía ese extinguidor entonces ¿qué es lo que pasa? que este tiene que hacer una venta efectiva del producto o sea esa el cliente acudió a comprarlo porque lo necesitaba se realizó el proceso de compra pero la venta no fue efectiva porque yo no tenía no sea yo la empresa o la compañía ¿verdad? no tiene producto entonces ahí tenemos que tener cuidado ¿verdad? por eso les decía yo al principio no todas las compras terminan en venta no todas terminan en venta porque al final pasó algo una variable que no tomamos en cuenta ¿verdad? por ejemplo también les pasa algo por ejemplo en esta promoción de las orquídeas de la EPA porque esas orquídeas casi siempre andan por 26 28 dólares las ejecutivas y ellas las tienen a 14 cuando hay promoción de la madre de los enamorados y se van el día de los enamorados o el día de la madre ya no hay sin embargo en la página web se sigue apareciendo que tienen orquídeas a 13.90 y entonces ¿qué pasa? se va el cliente a mí me pasó eso yo fui a la EPA y con qué me salieron pero miren la página web sigue saliendo y qué me dijeron ay que fíjense que esa página no está actualizada ¿qué pasó conmigo? una decepción horrible ¿verdad? o sea fue como que chica ya no le puedo creer esa página ¿verdad? porque ahí dice algo y a la hora y a la hora va a ser que sí que no y todo eso entonces más la carrera que yo tuve que pegar para ir a comprar el producto y no se dio la venta eso es muy importante ¿verdad? que usted concretice esa venta con que todo lo que prometió en esa compra va a ser tangible y visible como usted lo está diciendo eso es algo que redunda bastante en el proceso de internet y tiene que tomarlo en cuenta porque el mercadeo ¿verdad? tiene que ser fiel a lo que va a obtener el cliente si no quedamos como mentirosos y eso es perder la confianza del cliente que es lo más importante vamos ya casi a los últimos ¿verdad? está el lead scoring el lead scoring es una calificación de leads es una técnica de marketing automatizada que tiene como objetivo calificar a los leads de una base de datos en función del grado de proximidad con el cliente ideal ¿verdad? estábamos viendo ¿verdad? hasta en una gráfica se puede poner si lo quiere ver de esa manera en el cual decimos tantas personas se acercan al rango de edad que estamos buscando ¿verdad? allá habrá una desperdigada ¿verdad? como muy 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 arriba o muy abajo ¿verdad? personas que no están dentro de nuestro universo que se le llama ¿verdad? de los posibles los potenciales clientes entonces ¿verdad? según las características de nuestro buyer persona o puede ser ¿verdad? que nos demos cuenta que nuestro buyer persona es otro y esa es otra cosa ¿verdad? cuando en realidad nos arroja un dato distinto la campaña y nos damos cuenta que quien pensamos que nos iban a comprar ¿verdad? que eran los que definitivamente algo pasó ¿verdad? que al final terminó siendo otro el cliente o se agregó ¿verdad? o se agregó que tal vez pensamos que nos iba a comprar un cliente pero al final salió que otro tipo de persona terminó también comprando ¿verdad? y esa se tiene que agregar y hay que analizar las variables que se movieron para ver por qué esas personas que no estaban consideradas en la en la primera en el primer target se unieron de repente ¿verdad? entonces esta debe analizar también la interacción con la empresa y el punto del proceso de compra en el que se encuentran o la oportunidad de adquirir o ampliar los productos o servicios contratados o sea dentro de que catalogamos a esta persona ¿verdad? ¿qué tan cerca o qué tan lejos está en el proceso de compra para que se le transforme en venta? eso es lo importante ¿verdad? no es no es necesariamente si está o no está parecida o no al buyer persona al final ¿verdad? lo que importa es que compre eso es lo más importante y eso es lo que va a regir las variables o las características más importantes a la hora de catalogar un cliente si compra o no compra eso es muy 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 visceral ¿verdad? es una de las variables más especiales que se tiene que tomar en cuenta el lead nurturing ¿verdad? ahí está mal escrito ¿verdad? es lead nurturing así se escribe lead nurturing esta es como la nutrición de los leads ¿verdad? o sea que usted los está nutriendo que es una técnica de marketing automatizada y orientada a la educación maduración de oportunidades de negocio y la fidelización de los clientes actuales para alcanzar un objetivo definido y casi siempre esto es una compra de un producto o servicio en el caso de clientes actuales potenciar el cross-selling y el up-selling ¿verdad? el up-selling es que si ya me compró por ejemplo si ya lo tengo fidelizado con que me compra este no sé si yo soy pollo campero si ya me compra pollo me compra papas me compra los combos posiblemente va a querer de repente una tartaleta ¿no? o tal vez en algún momento me puede comprar una torta campero o tal vez un día me compra una ensalada ¿no? una ensalada o le da la curiosidad y me compra una pizza una pizza latina o no sé ¿verdad? o lo demás que yo vendo ese es el up-selling aparte de que de repente me dicen vaya sí ok hoy tenemos la promoción de que pisa dos por uno y aparte te regalo dos flanes ese es el up-selling o sea pero es más más caro obviamente con un precio de promoción pero que al final siempre va incluido y siempre se obtiene una ganancia o también potenciar el cross-selling que es la venta cruzada eso es otra cosa ¿verdad? por ejemplo la venta cruzada son las cosas del pollito los muñequitos del pollito ¿verdad? es otro producto la cajita ¿verdad? la chiquita la de los niños esto es otro cliente el papá lleva la pizza grande el pollo pero el niño ¿verdad? al niño le compra la cajita con la que lleva el muñequito o sea ahí usted cruza dos tipos de clientes dos universos ¿verdad? dos targets y así lo va combinando ¿verdad? de repente puede ser que en el día de los enamorados para usted se le ocurra combinar un producto para hombres y un producto para mujeres muchas ideas ¿verdad? para que usted obtenga fidelización de clientes ¿verdad? y para alcanzar un objetivo definido ¿verdad? ahí estoy no solamente es un tipo de cliente sino que hay varios al mismo tiempo que usted está probando ¿verdad? entonces llegamos al último que es la inboundización esto es un poquito como Spanglish pero se trata de un conjunto de técnicas de marketing combinadas inspiradas en el inbound marketing que dan resultados a corto plazo o inmediato o sea este es como el proceso de enamoramiento ¿verdad? en el que usted atrae le estaba de decir mire le ofreco esto 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 y en ese proceso puede ser que a su cliente le dé como ciertas claves ¿verdad? en el cual no es que fíjese que yo a mí me pagan el tal día no puedo en ese momento ah entonces le hago otro plan de pago ¿verdad? entonces ah mire tenemos esto esta promoción este aquí ese ya como cuando le pregunta cuando usted ha hablado no sé si han hablado al call center ¿verdad? de Pizza Hato de todos estos bueno la mayoría pide pedidos ya Uber Eats y todo eso pero si usted habla al call center hay una forma inmediata que le contesta esa persona y le dice ¿para cuántas a fulanito? ¿verdad? porque ahí le aparece ya el número y saben la dirección y qué apellido vive en esa casa inmediatamente le dicen ah familia tal familia ¿verdad? entonces ajá o sea familia ¿qué le estoy mandando de mensaje a esa persona? que es un montón ¿verdad? el que va a pedir ¿por qué familia? la que tiene ¿verdad? que alimentar entonces después que le dice ah ok ¿para cuántas personas estamos sirviendo hoy? o sea completamente a mi servicio ¿verdad? ¿qué es lo que quiere? ¿verdad? como dicen o sea para darle a uno ¿verdad? entonces es totalmente una actitud completamente sumisa pero en realidad no es así pues lo que quieren es obtener información y entonces ya le dice ah para cuatro le dicen para dos ah mira entonces si a dos tengo esto y tengo esto y tengo esto y por tanto y por tanto más le doy esto y esa es la técnica de Inbound o sea es como que de repente dice ah mira que chivo por un poquito más como la de la combo ¿verdad? de la hamburguesa que lo que le agrandan es la papa y la bebida pero la hamburguesa no se la agrandan mentira jamás nunca va a ser así entonces ¿cuál es el enganche? ¿verdad? es el enganche que la gente al principio creyó que era la hamburguesa pero no y al final se ha mal conformado con que la hume y la agrandar el combo solo implica papa y gaseosa pero no le va a implicar nunca la hamburguesa que es lo que mucha gente desearía ¿verdad? bueno preguntas dudas comentarios de estas diez once variables todas entendidas todas comprendidas o estamos ahí como que más o menos algunas muy entendida super entendido como horchata cabal como horchata o como que buenas noches muy comprendida cristóbal si las entiendes y eduardo no lo entendí muy bien dígame mucho gusto no comentarle empíricamente todo lo que usted nos ha comentado en esta clase empíricamente hemos venido haciéndolo pero no sabíamos cómo se llamaba al menos en mi caso porque todos los que hemos ido tocando me ha dado como decirle algo peculiar que digo lo comparo con alguna acción o algún proceso que lo hago en la venta pero ya sabiendo uno realmente cómo se llama puede investigar para saber más acerca de ese tema correcto si lo puede lo puede lo puede ver un poquito más porque acuérdese que esto es digital verdad es otro mundo otro asunto verdad incluso lo del call center pudiera ser hasta lo que se llama VOIP verdad VOIP que ellos ya todo eso lleva internet verdad desde que le dicen a uno cómo es que se llama en la internet también funcionan estos mismos filtros que lo catalogan a uno desde el principio usted sabe que le sale más caro el boleto de viaje si usted lo compra desde El Salvador que desde Estados Unidos increíblemente hay un montón de gente que le dice no mira yo te lo voy a comprar aquí que se le sale más barato allá que aquí y es el mismo pasaje el mismísimo la ruta la misma pero allá sale más y por qué porque el buscador ah no esta está comprando desde El Salvador y entonces como dicen en el puente salvadoreño se la dejan ir verdad se la dejan ir porque no lo sé no me pregunte por qué pero siempre ha sido así toda la vida ha sido así y las líneas bien en Estados Unidos compra más gente entonces el volumen de compra hace que el costo de cada boleto puede disminuir aunque sea el mismo servicio al comprarlo aquí en El Salvador también los costos de producción de ellos son más altos podría ser podría ser verdad que el proceso es más aquí aunque ponga el deseo lo compro en Xperia que es una agencia de viajes espiritual de Estados Unidos verdad entonces me captan verdad donde viene por donde estoy y como desde que empiezo a navegar desde la IP por eso es que cuando usted cotice no le ponga identificado póngase en modo incógnito y ahí le va a dar el precio es diferente con los DTN uno puede localizarse en diferentes partes del mundo aunque esté en su casa sí pero igual póngase en modo incógnito y va a ver que el precio es diferente en el navegador póngase en modo incógnito el precio cambia no es lo mismo verdad que lo primero que le empiezan a preguntar verdad yo siempre les insisto a mis estudiantes que cuando vean dos links o dos en los resultados del buscador cuando le digan patrocinado vaya hacia abajo que va a estar en la misma dirección pero no le va a decir patrocinado en el patrocinado le agarran todo su IP y todos sus datos en el otro no en el otro usted es cualquiera a menos que usted diga sí yo quiero que me identifique pero es lo primero que le preguntan si ustedes vieron cuando ya entré en la página uso de cookies sí verdad bueno ni modo todos los días ahí borrando las cookies todos los días ahí para que ya no no me estén molestando entonces a ver más comentarios preguntas alguna palabra ahí extraña que no jamás habían hay un estudio del buyer persona y su poder adquisitivo entre otros aspectos a considerar para un proceso de compra me imagino estudio sí pues sí en el brief cuando usted hace su brief que ojo no es un brief normal es un brief interactivo es diferente es un brief para medios digitales donde usted tome en cuenta qué es lo que le va a contestar el usuario entonces este sí tiene que tiene que considerar todo eso para considerar ese proceso de compra cómo es su conducta en internet verdad cómo es la conducta de estas personas en internet no es lo mismo no es lo mismo como le digo está el que el que va el que va a comprar directa la aerolínea verdad está el que compra la agencia de viajes todavía que una agencia de viajes física les maneja las cuentas eso ya ya quedó la pobre agencia aventada verdad y ahí están los monstruos que son las agencias de viajes virtuales y de ahí están los tours operadores los tours operadores y todas estas verdad que han aparecido el tribago kayak y todo esto que están va a bombardear y bombardear a la gente en cable en en todos estos de youtube y todos esos verdad que no le dan agua a uno entonces este pues dependiendo de eso se hace un proceso de compra sabe o no sabe comprar si yo aviento la en los diferentes canales verdad tengo un proceso de compra dependiendo del canal al que estoy dirigiéndome no es lo mismo verdad no es lo mismo para nada es otro mundo bueno tenemos aquí un videito quiero ver cuánto se va a tardar esta mini vamos a ver hola a todos y bienvenidos nuevamente a una clase más de inbound marketing el día de hoy vamos a ver algunos conceptos que son claves en la metodología inbound acompáñame el primer concepto que conoceremos el día de hoy es el inbound sales este es un proceso de venta que tiene como objetivo gestionar las oportunidades de negocio calificarlas y acompañarlas durante todo el embudo de ventas el siguiente concepto que es importante que sepamos de qué se trata es la automatización y para efectos de marketing podemos decir que es la utilización de diferentes software con el objetivo que nos ayuden a realizar acciones de marketing de forma más rápida y continua asimismo es importante que conozcamos a qué se refiere el marketing de contenidos bueno esta es una de las técnicas dentro de la metodología inbound que nos ayuda a poder estudiar al consumidor y en función de eso poderle ofrecer los contenidos más adecuados que sean relevantes y que pueden ayudar a solucionar alguna necesidad o un problema a nuestra audiencia por otra parte algo que es bien importante es el buyer persona el buyer persona es una representación ficticia del cliente ideal y es para quienes nosotros realizamos o desarrollamos una serie de contenidos esperando que sean de su agrado que nos resuelvan alguna necesidad y que por supuesto podamos atraerlos hacia nuestros canales digitales cuando hablamos de tráfico web nos referimos al número de visitantes que llegan hacia nuestra página web o hacia nuestros otros puntos de contacto digital como bien puede ser un blog o una red social y lo que se busca es aumentar ese tráfico para poder hacerlo llegar a bases de datos obtener su información llevarnos a bases de datos y luego hacer un procesamiento de esa información por otra parte la captación de leads se refiere a todas aquellas acciones o procesos que desarrollamos para poder hacer llegar contactos y luego nutrir nuestra base de datos otro concepto importante es el proceso de compra y este es el proceso que realiza o el viaje que realiza un determinado usuario durante diferentes etapas antes de convertirse en cliente de una empresa por su parte el proceso de ventas también es un viaje por el cual atraviesan un lead o un contacto en diferentes etapas pero visto desde el punto de vista de la entidad de una empresa es decir atraviesa por diferentes etapas en las cuales tenemos diferentes estrategias para poder nutrir a esos clientes y que finalmente se conviertan o hagan una conversión el lead scoring mide el grado de interés de un usuario dentro del proceso de venta el lead nutreating es otro concepto bien importante dentro de la metodología inbound marketing y se encarga de se encarga de crear relaciones de valor con los usuarios y acompañarlos durante todo el viaje de compra de los mismos y finalmente la inboundización este es un concepto que se está utilizando muchísimo ya que va enfocado en hacer un switch un cambio en las técnicas tanto de publicidad como de marketing que se venían haciendo de forma intrusiva hacerles un cambio encaminarlas en la metodología inbound y de esta manera poder obtener resultados positivos de cara a la relación que podamos tener con la audiencia y bien es así como hemos llegado al final de esta segunda clase del inbound en la que hemos aprendido acerca de conceptos importantes y que nos van a servir para ir aclarando el panorama de cara a las siguientes clases gracias por haberse conectado y los veo en la próxima ok 901 exacto bueno vamos a dejar de compartir en ese momento y voy a bueno si tienen preguntas comentarios dudas si estuvo triste la la como es que se llama la tormenta porque estoy viendo aquí unos mensajes que me están cayendo de unos videos de Apopa que si estuvo horrible aquí estoy viendo un gran lago como el que se arma en la 49 parece que quizás se tardaron en venir a la clase fue tremendo bueno 14 hicimos 21 faltaron 7 bueno en el paso de Apopa sí me está mandando bueno aquí en el whatsapp estoy viendo unos videos que sí en twitter este alertux alertux se pueden alertux verdad alertux sí está terrible para entrar a Apopa dice la calle está inundada debido a lluvias de la tarde gracias a Dios aquí no llovió por donde yo vivo así que bueno en el mundo qué vamos a hacer qué vamos a hacer bueno vamos a dejar de compartir y voy a tomar la lista a ver Melvin y Mercy tienen ahí problemas de conexión dijeron bueno entonces vamos a seguir más entonces no cambiaron el va entonces Alejandra Saray Ana Beatriz Díaz presente Ana Yoselin Mainíbar Dani Ernesto Campos Eduardo Enrique Alvarado presente gracias Edwin Alexander No Jacqueline Andrea Mejía Tampoco José Cristóbal sí sí está fue el primero que entró Josie Cruz Santos también está ya presente presentes sí Carla María Lissette Benítez presente Katerin Catalina Buenas noches presente gracias Kelly Patricia no Lillia Briseida no presente sí ok aquí estoy María José Solís no Melvin Obed presente Mónica Esther presente sí no 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 Silma Mercedes C.P. presente este Wilfredo Hernández Vásquez presente gracias y Wilfredo José Iráeta Miranda presente ok bueno entonces chicos estamos 904 dudas no verdad estamos bien muy bien muy bien ok me encanta escuchar eso muy bien bueno entonces mañana chicos los espero misma hora mismo lugar ojalá que no agarre de llover a la misma hora porque ya saben que más o menos así le agarra este clima verdad pero pues siempre gracias a ti que estamos en el whatsapp cualquier cosa siempre mande un mensajito ahí verdad de que miren no tengo inter miren voy por aquí miren no sé qué cualquier cosa verdad porque yo estoy aquí con las dos pantallas a la par conectada y siempre estoy pendiente de sus mensajes así para tomarlos en cuenta verdad de qué es lo que pasó o por qué no verdad y no ponerle solo inasistencias por algo que se le salió de las manos por cualquier cosa siempre acuérdense que el video está en youtube ahorita pues nomás se acaba la grabación pues empieza el mismo zoom verdad empieza a procesar el video y yo pues me quedo hasta que lo puedo subir más o menos son como unas dos horas aprox verdad que ya lo van a ver disponible es menos verdad pero un rango de por si lo ven mañana en la mañana ya lo pueden acceder ya lo pueden revisar de regreso si quisieran tener otra referencia para volver a ver las características más importantes del inbound marketing ok de acuerdo bueno bueno entonces estamos despedidos gracias por la asistencia y primero Dios pues ya no siga lloviendo y pues que descanse buenas noches muchas gracias buenas noches gracias